1, 2, 3, 2, 1, tiempo y Nicky Korn y su top y su stop es lo que aquí me van a parar pero que vengan todos que yo lo voy a frenar porque embargo hay uno solo y eso nunca va a cambiar y lo dicen, dicen todos que mierda van a soltar yo muendo lo que quiero, no lo voy más a pisar como mena movediza solo te vas a enterrar y vas a ser más rápido mientras quieras luchar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En 3, 2, 1! La bota en los cuerces o entendés que son canetas que no tirás ninguna rima que suene completa aunque por lo menos cumplís tu metas pero lo que te regaló el chino lo perdés en la recoleta yo no te digo más nada si tengo que decir algo te lo digo en la cara en la luz la que se apaga te gusta jugar de calzo te vas con las dos piernas apoyadas ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Mala vuelta, arranca Pierce. Termina MGAISER ¡Qué onda, recoleta y un río para que jesco guacho a ver! ¡Ahí viene el río! ¿Qué quieres ver? Baila como plantes, pero no se desata El de a vos te mata, nadie puede salvarte Vuelvo como quiero y me desenvuelvo Su amor no te entiendo, yo no te comprendo No sé si te vende, pero sé que no me vendo No sé si te apagás, pero sé que lo reprendo ¿Qué importa yo que hice dentro del brief? Facta G, lo que hable esta gente o lo que hable este hit ¿Por qué me conoces? Soy conocido dentro del brief Si no fués de famoso, ¿cuántas cosas sabías de mí? Facta G, lo que me diga, que hable de lo que quiera, no lo creo Repete y rima yo, no lo creo Yo no pienso, solo rapeo lo que quiero y veo No me la paso en las PC viéndome videos ¿Cómo vos? ¿Qué te parece? Yo, bailar para que me tengas que votar los jueces Mira vos las cosas que haces, MKS Y vos a las cuantas vendido en el streaming de FMS ¿O me parece? ¿Cómo sabés qué hago? Yo no miro tu batalla, si vos me cago Todos me conocen, pero todos me critican Y cuando me tienen enfrente, siempre se me achican ¡Sí! ¡Aplaudo gente para esta batalla! Jurado está listo a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa, MKS!